Para mañana, si Dios quiere, como siempre, con todo lo que es verdura, huevo fresco, totalmente de chacra, se está trayendo de a poco también frutilla, que ya se está cosechando, ya han llevado, muy rica por cierto, y las verduras que siempre son las de hoja, de lechuga, selga y demás variaciones. Fatme, bueno, ya casi cerrando lo que es este año, un año de mucho trabajo, seguramente se preparan también para la temporada de verano. Sí, 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 vamos a tener continuidad, igual porque justo cae 23 el sábado, así que el año pasado no lo pudimos hacer porque cayó justo 24, pero consigo extremadamente vamos a todo el año, digamos todo el mes de diciembre, todos los sábados acá en la feria. Saber también que es la mejor temporada para venir a buscar frutas, verduras, entendiendo el clima que bueno está acompañando. Sí, gracias a Dios el clima ayuda también y ya vamos obteniendo, por ejemplo, ya las frutillas, otros frutales también, grosella, y a medida de que vaya pasando el verano, digamos, verano, todo eso, enero, febrero, ahí hay muchas más variaciones de verduras y frutas. Bueno, una buena variedad de plantas podemos ver también. Sí, las plantas son el eje de acá también de la asociación, como se llama de plantas interior y exterior, también tenemos árboles y arbustos frutales, que siguen comprando frutillas, por ejemplo, plantas de frutillas, ornamentales, que son muy importantes, y bueno, con nuestra panificación que también tenemos y los dulces que son los regionales, envasados también, salados y dulces que tenemos. Bueno, recordemos entonces día y horario para lo que va a ser esta nueva feria acá en Avenida Asturias. Bueno, Asturias 160, estamos de las 11 hasta las 17 horas, todos los sábados. ¿Recordar traer la bolsita? Sí, 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 si nos hace el favor, sí, igual, para que, para más, para su comodidad, digamos, y venir temprano, porque se agota, con eso, uy, poco, ya no alcanzamos la verdura, pero a veces traemos, pero la cantidad enorme, y ya en 45, en una hora, ya no tenemos más. Sí, así que hay que venir temprano.